Famosísima vida. ¡Ah, no puedo creerlo! Tiene... La muerte es una porquería. No lo puedo creer. Es que el mando sí funciona bien. O sea, el accesorio funciona bastante bien, pero mi mando... ¡Ah, por qué no me sale! ¡Copia la dama! ¡Ah, la dama no se deja! ¿Por qué no me sale nada? ¡No me sale nada! ¡Carajo! Bienvenidos a mi canal Soneto López. Hoy tengo un video muy interesante. Vamos a sincronizar el mando de PlayStation 3 con tu Nintendo Switch. Por primera vez, vamos a hacer guerra de consolas. Conectar el mando de PlayStation 3 o el Duacho 3 en tu Nintendo Switch es completamente brutal y fenomenal. Por eso te invito a que compartas el video, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones. Vamos a ver cómo se hace. Para conectar el mando de PlayStation 3 con el accesorio 8-Bit, tenemos que configurar tanto el mando como el accesorio a la PC por medio de Windows 7, Windows 8, Windows 10 o Windows 11. Y tenemos que seguir los pasos que a continuación te voy a decir. Es muy importante seguir esos pasos para poder configurar el mando de PlayStation 3 con tu accesorio 8-Bit. Vamos a ver cómo se hace. El primer paso sería configurar el mando de PlayStation 3 y además tenemos que configurar el accesorio 8-Bit. Recuerda que debes hacerlo directamente con la página de Internet. Tenemos que descargar un software o una herramienta que permite configurar el mando de PlayStation 3. Este accesorio funciona para el accesorio negro, el ladrillo o el color gris. Recuerda estos tres. Entonces dirígete a esta página de Internet de 8-Bit.com. Tenemos que descargar un software. Presionamos en soporte. Vamos a dirigirnos al menú de More. Aparece PlayStation 3 para el Tool. Presionamos un clic y aquí podemos descargar este programa. Funciona para Mac y para Windows. Para Windows 7 o superior. Presionamos un clic y debemos de descargarlo. Ya que se descargó 8-Bit PlayStation 3, la herramienta, podemos cerrar esta ventana. Podemos ver que ya se descargó con éxito el archivo de instalación. Ahora lo que tenemos que hacer es configurar nuestro sistema operativo. El paso número 2. Vamos a dirigirnos a Inicio. En Configuración, donde está el engrane. Presionamos un clic en Configuración. Vamos a buscar las opciones de Actualización y Seguridad. Presionamos un clic en Actualización. Ahora nos dirigimos a donde dice Recuperación. Y presionamos a donde dice Inicio de sesión avanzado. Y presionamos Reiniciar ahora. Una vez que se reinició el sistema operativo, vamos a presionar a donde dice Seleccionar problemas. Con un clic. Opciones avanzadas. Configuración de Inicio, a donde dice Cambiar comportamiento de inicio de Windows. Presionamos un clic. En Configuración de inicio nos va a pedir Reiniciar para cambiar opciones de Windows. Como tenemos que deshabilitar el uso obligatorio de controladores firmados. Esta opción es muy importante. Presionamos en Reiniciar. Una vez que el equipo se reinicie, tenemos que presionar la tecla F7. La tecla F7 significa deshabilitar el uso obligatorio de controladores firmados. Es muy importante presionar la tecla F7 con tu equipo. Presionamos F7. Y nuevamente se va a reiniciar el sistema operativo Windows 10 o Windows 7. Una vez que el equipo se reinicia, vamos a dirigirnos a donde dice 8-bit PlayStation 3. Vamos a abrir la herramienta. Presionamos doble clic. Y aquí podemos ejecutar esta carpeta. Aquí vamos a ejecutar la carpeta de 8-bit controller 1.3. Presionamos doble clic. Y aquí podemos ejecutar 8-bit Reserver Tool PlayStation 3 Controller .exe. Presionamos doble clic. Y presionamos en Sí. Permitir la aplicación. Esta es la herramienta que vamos a utilizar para configurar el mando de PlayStation 3. Y también poder configurar el accesorio 8-bit. Primero tenemos que conectar el accesorio 8-bit mediante USB. Pero debemos de mantener pulsado el botón de emparejamiento. Después tenemos que conectar el mando de PlayStation 3 por medio de USB a nuestro equipo. Y después presionamos en botón de DEPAE. Tenemos que mantener pulsado el botón de sincronización. Y después conectarlo directamente al equipo sin soltar. Aquí tengo el mando de PlayStation 3, Sintaxis 3. Vamos a conectar directamente el cable USB. Y lo vamos a conectar directamente a la computadora por medio del cable USB. A continuación me arroja la siguiente ventana. Bienvenido a 8-bit. Presionamos Siguiente. Se va a instalar una pequeña aplicación. Presionamos Siguiente. Next. Ese es el driver que necesita el mando de PlayStation 3. Presionamos Siguiente. Y presionamos Instalar. Vamos a presionar Instalar este controlador. Presionamos de todas formas. Presionamos Finalizar o Finish. Después de que se instaló el driver, presionamos el botón de Pair. Presionamos el botón de Pair nuevamente. Y podemos ver que ya está emparejado. Presionamos OK. Ya podemos desconectar el accesorio 8-bit directamente con nuestro equipo. Finalizado esto, ya podemos desconectar el mando de PlayStation 3. Y además también podemos desconectar el accesorio 8-bit dock. Una vez que realizamos todos estos pasos, ya podemos cerrar esta aplicación. Y listo amigos. Ya configuramos el accesorio 8-bit. Y además el mando de PlayStation 3. Ahora sí vamos a conectarlo a la Nintendo Switch. Ahora sí vamos a entrar a la configuración de la consola de Nintendo Switch. Ya sea que utilices el control. O también los Joy-Cons. O también el Touchpad. Vamos a dirigirnos en la parte donde dice configuración de la consola. Y presionamos el botón de A. Ya que estamos en la configuración de la consola, nos dirigimos a donde dice controles y sensores. Nos vamos del lado derecho. Y nos dirigimos a donde dice comunicación por cable del Control Pro. Siempre debe de estar activada esa opción. Si no está activada, no puedes utilizar el accesorio 8-bit. Presionamos el botón de A para activarlo. Inclusive ahí me dice del NFC. Presionamos el botón de aceptar. Entonces recuerda que debe de estar activada esa opción de comunicación por Control Pro. Presionamos el botón B. Ya configuramos esa opción. Ahora nos dirigimos a donde dice controles. Presionamos A en controles. Presionamos a donde dice cambiar modo de sujeción u orden. Presionamos el botón de A nuevamente. Ahora sí tenemos que conectar el accesorio 8-bit directamente con tu Nintendo Switch. Funciona para las tres versiones. Nintendo Switch original. Nintendo Switch OLED. O Nintendo Switch Lite. Funciona para esas tres versiones. Inclusive el modo portátil funciona perfectamente. Para sincronizar el mando de PlayStation 3 únicamente presiona el botón de PS una sola vez. Y podemos ver que ya me lo detecta perfectamente. Podemos ver que ahí los LEDs están encendiéndose y apagándose. Lo que significa que ya lo podemos utilizar. Presionamos el botón de círculo. Y listo. Presionamos el botón de X. Y aquí podemos ver que ya me lo detecta perfectamente en la Nintendo Switch. Vamos a probarlo con algunos juegos a ver que tal funciona. Vamos a jugar Fortnite directamente con el mando de PlayStation 3. Podemos ver que lo estoy utilizando. Presionamos el botón de PS. Para que veas estoy utilizando la Nintendo Switch. Funciona completamente brutal y fenomenal. No podemos hacer capturas de pantalla. Ahí podemos ver el famosísimo baile de Fortnite. Vamos a probarlo directamente. Salta de ahí. No sé. Deja de bailar. Tengo un poco de drift con el mando de PlayStation 3. Pero no. Lo que pasa es que es el mando. Funciona bastante bien. ¡Ah! ¿Por qué no me sale? Copia la dama. Ah, la dama no se deja. ¿Por qué no me sale nada? ¡No me sale nada! ¡Carajo! A ver, Yamazaki. No me dejes mal ante mi público. ¡No seas idiota! No pudimos golpear a las mujeres. Ok, amigos. Vamos a probarlo con otro juego. A ver qué tal funciona. Porque soy completamente loco. Ok, amigos. Vamos a jugar Tequino Fighters. Famosísima vida. ¡Ah! ¡No puedo creerlo! Tiene drift. La muerte es una porquería. No lo puedo creer. Es que el mando sí funciona bien. O sea, el accesorio funciona bastante bien. Pero mi mando tiene drift. O sea, el drift es porque mi accesorio ya está roto. Mejor dicho, mi mando de PlayStation 3 ya está muy sucio. Y pues tiene drift, mira. Y bien, amigos y amigas. Ya sabes cómo puedes conectar el mando de PlayStation 3, el Dua Cho 3, directamente con tu Nintendo Switch. Funciona completamente brutal y fenomenal. Por eso te invito a que compartas este video. Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones. Sígueme en redes sociales como soy Neto López. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias. Y recuerda, este es el camino. Que la fuerza del Dua Cho 3, es decir, el mando de PlayStation 3 y la Nintendo Switch, nos acompañen. Adiós. 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 Gracias por ver el video.